Y baby yo te amo pero tengo que buscarme este dinero Joseando como runner pa' vivir como quilero Pastilla amarilla, punto 10 homero Ni la tengo encima, estoy rodeado de pistolero Hablan a mi espalda pero yo siempre me entero No confío en nadie, solo mami en el cartero Carros sin tablillas, vestidos de negro Mis diablos to' son de fábrica sin ser pepero Y si salimos, estos cabrones no salen Porque todos y todos saben que estamos vivos Si la vivo, con todas mis anormales Manitos somos padres Y si salimos, estos cabrones no salen Porque todos y todos saben que estamos vivos Si la vivo, con todas mis anormales Manitos somos padres I'm talking Lamborghini love and Vinodal adventures Far from the sticks niggas spinning out in the trenches Smile Mary Therese, get to Dior, she a doll Then when I come through the door, she wanna suck on your ball I'm putting elite shit, no elite shit, no weak shit But if she leaves, she can't keep shit Keep this, I'm not the one these hoes chat bout They tripping, what's that bout? I'm thinking why these niggas go that route Man, that's how it go Can't be saying you be sliding, you ain't down the slide When you fuck with me, that's how we roll We gon' see when we collide If you niggas outside, moving properly Y si salimos, estos cabrones no salen Porque estos vistos saben que estamos vivos Y yo si la vivo Con todos mis anormales Manitos somos padres Nigga, I'm all iced out I'm all priced out C-50 busca el strap Every click, let lights out Life into the bank like When I cash out Estos cabrones se estiran Después los veo abrazados Diosito, cuídame, cuídame A todos los míos cuando yo no estoy presente Que si les pasa algo, si les pasa algo Saben que yo salgo, ellos saben que yo salgo Saben que yo salgo como una gata recién dejá El peine tiene 15 cabos, una docena más Los billetes son azules y de cien na' más Jugando vivo, por eso ando con mis pendejas Y si salimos, estos cabrones no salen Porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo, con todos mis anormales Manitos somos padres Y si salimos, estos cabrones no salen Porque estos vistos saben que estamos vivos Si la vivo, con todos mis anormales Manitos somos padres ¡Suscríbete al canal! Gracias.